Dime tres minutos de alegría, lleno de energía, puta que eso sí me gustaría, que después... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por estar allí, prendidos al aire de la ON, aquí estamos, mate de por medio como siempre, en la tarde compartiéndolas juntos. Un día bárbaro en Chañer Ladeado, vamos a dar una vuelta por afuera para ver cómo está el tiempo en este momento. Ahí estamos viendo, ¿no? Un día algo gris, pero bueno, lindo día, linda jornada de lunes en el arranque de esta semana. Un movimiento comercial que tiene que ver con, bueno, el andar, el día a día, lo cotidiano que estamos compartiendo aquí en el aire de Radio ON 94.1. 3-4-6-8-5-8-8-0-9-4-58-80-94. Es la línea de comunicación. Estamos en la web en on94.com.ar también. Bueno, hablemos un poco de la actualidad. Hemos visto cómo está la situación en el día de hoy, mientras vemos el acontecer diario, ¿no? ¿Cómo está el tema del COVID-19 y cómo están dadas las situaciones en el día de hoy en la zona, básicamente? Vemos que hoy, bueno, dábamos cuenta de lo que decía el presidente Alberto Fernández sobre la presencialidad y decía el presidente que se estaba jugando con fuego, ¿no? Esto era lo que decía el presidente de la nación con respecto al tema de la presencialidad. Están jugando con fuego los lugares donde den clases presenciales. Dijo porque, bueno, en Córdoba, en Mendoza y en Capital Federal se van a dar clases presenciales. Y el presidente se manifestó en contra de esta situación. Mientras tanto, ¿qué fue lo que dijo UNICEF en cuanto al tema de la presencialidad? UNICEF es un... no hace falta que hable yo de UNICEF, pero creo que, bueno, vale destacar que es una entidad que hace más de 70 años trabaja por los niños en el mundo, no solamente aquí en la República Argentina. Y se ha manifestado sobre la importancia del regreso a las clases presenciales. Dice UNICEF, el impacto del cierre de las escuelas ha sido devastador a nivel mundial, afectando los aprendizajes, la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. La evidencia muestra que son los chicos y chicas más vulnerables quienes sufren las peores consecuencias. Dice el informe de UNICEF. Es decir, que si uno escucha por ahí lo que ha dicho y lo que ha manifestado hoy el presidente, es un contrapunto sobre lo que expresa justamente UNICEF. Dos versiones muy distintas sobre si tiene que haber clases presenciales o no. Uno dice, bueno, esto es lo que se dice, pero ¿qué hay de realidad en el medio de todo esto? Porque yo les puedo decir que el día de mañana va a caer un meteorito en Chañer Ladeado y es lo que yo digo, ¿no? Y usted se puede quedar con eso, ¿no? Usted me puede creer o no. Ahora, si usted investiga un poco y va a la página de la NASA o si quiere llama a su astrónomo más cercano que tenga, se va a dar cuenta que difícilmente caiga mañana un meteorito sobre Chañer Ladeado. Es decir, que yo lo puedo decir, pero de ahí a qué ocurra, hay un largo trecho, ¿no? Del dicho al hecho, hay un largo trecho. Entonces, uno dice, bueno, el presidente dice una cosa, UNICEF dice otra. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la localidad? Y vamos a ver, por ejemplo, un cuadro explicativo que muestra la situación en Chañer Ladeado sobre los últimos casos de COVID-19 en la localidad, ¿no? ¿Quiénes se han contagiado de COVID-19? Y un cuadro explicativo muestra a los pacientes agrupados por edades y muestra esto que, de los últimos casos, 11 casos han sido detectados entre pacientes de 0 a 20 años, 34 casos se han detectado de pacientes entre 20 y 40 años, 40 casos se detectaron entre pacientes de 40 y 60 años, 27 casos se han detectado entre pacientes de 60 y 80 años, y 12 casos entre pacientes ya mayores, de entre 80 y 100 casos. Es decir, que entre las edades extremas, ya sean jóvenes o ancianos, la mayoría ha sido protegido y no ha tenido casos de COVID-19, pero sí, la mayor parte de los contagios han sido entre la franja de los 20 a los 80 años. Mientras que la franja de los 0 a 20 años ocupa menos del 9%, y la mayoría de ellos han sido casos mayores de 17 años. Es decir, que si uno intenta analizar lo que ha ocurrido con los contagios en el plano de lo concreto, en el plano de lo real, indica que mayormente no ha habido contagios, más que nada en los niños, que es lo que se está justamente tratando de hacer hincapié en cuanto a la educación presencial. Los niños no son focos de contagio, la mayoría de los casos de entre 0 a 20 corresponden a adolescentes, es decir que, bueno, no se explica en términos coherentes, lógicos y reales de que no haya clases presenciales por miedo a la mayor proliferación de contagio. Ahora insisto, si yo le digo a usted que mañana va a caer un meteorito sobre Chañaladeado, usted lo puede creer o no, está en usted eso. Pero en el terreno de lo real no existe evidencia lógica o científica o coherente, empírica, se dice en el terreno de la investigación, empírica es el término, de que, bueno, el COVID ha impactado en estos 14 meses, estamos hablando de 14 meses, 14 meses, no estamos hablando de dos días, 14 meses con la misma rotativa de temas. Entonces, si uno va al terreno de lo empírico, bueno, está demostrado que no impacta de manera directa el tema de los contagios en los menores. Miren, siempre que hablamos de materia educativa, uno por ahí que hable yo de educación, no, no tiene demasiada lógica. Yo he estudiado en la universidad pública y soy un agradecido de la educación pública y de todos aquellos docentes que han aportado lo suyo para que uno pueda estudiar. No más palabras que agradecimiento para la educación pública. Pero oigamos a quienes, sí, tienen un poco de experiencia, ¿no? A quienes han pasado en el transcurso de la educación y han tenido experiencia con su vida, con su cuerpo. En este sentido, María Angélica Paulinovich de Bocio es una docente con la cual hemos tenido varias charlas y una de ellas nos ha dejado conceptos muy ricos. Escuchen lo que decía María Angélica con respecto a una experiencia que había tenido años atrás, ¿no? Como para destacar. A ver, veamos. Hacer las cosas que yo anhelaba para mi pueblo en otro campo, ¿no? Por ejemplo, la Casa de la Cultura, cuando cayó los militares, que gracias a Dios se fueron o los sacamos. Ahí entonces se empezó con todo eso, porque antes era imposible. Habíamos intentado alguna cosa y era, te llaman el general, no sé cuál, ¿no? Para seguir, para preguntar qué estaban haciendo. Sí, qué estaban haciendo. Y a mí me pasó por un 25 de mayo, me parece. Que hacía un frío terrible. Y yo pedí al club, me parece, que no se hiciera o se hiciera algo adentro, porque para enfermarlo no tiene sentido. Y, bueno, suena el teléfono a la escuela. Decí que todavía en el principio uno no sabía todo lo que pasaba. Lo mismo lo hubiera hecho, pero a lo mejor no estaría acá hablando con vos. Y entonces dice, ¿qué le pasa a usted que no quiere llevar a su escuela? Digo, mire, es por la salud, no quisiera que se enfermaran, ¿por qué no se hace en un salón? Yo quiero que se haga ahí, soy el general no sé cuánto, no era Menéndez. Menéndez nunca, nunca participó así de algo depresional. Un rato antes del desfile, me llaman por teléfono. Y entonces yo le digo, mire, los chicos se van a enfermar. Así que, bueno, lo que vamos a hacer, los vamos a llevar o en ovni o algo así. Y vuelvo a insistir, pero bueno, si no se hace va a ser un ratito. Pero tampoco eso de andar desfilando, levantando el brazo como ellos querían, ¿viste? Digo, eso realmente no va a la escuela pública. Pero yo todo lo sé, ¿sabes? Mirá, esas salvadas que tenés a veces, mirá, por, bueno, por suerte, qué sé yo. A lo mejor él pensaba igual, pero estaba más metido que yo, que uno estaba dedicado a sus escuelas públicas, ¿no? Bueno, ahí estaba la palabra de María Angélica de Bocio. Siempre está bueno escuchar a María Angélica de Bocio, porque ha sido, aparte de la directora de mi querida escuela fiscal, una docente realmente íntegra, abocada en su plenitud a su trabajo, ¿no? Pero, claro, María Angélica de Bocio amaba la educación y proponía en aquella oportunidad algún acto de desobediencia moral, porque hay veces que hay que tener algún grado de moralidad para poder desobedecer, ¿no? Cuando la tiranía es ley, la desobediencia es una obligación, dice el refrán, y justamente aquel acto, yo diría, heroico, que como María Angélica tanta gente ha tenido en aquellos años, ella lo contaba como una anécdota. Pero, digo, voy al hecho de el valor que le daba a María Angélica a la educación, era una agradecida de Dios, por ejemplo, le agradecía a Dios, que le daba la posibilidad de ir en Zulqui a una escuelita de campo. En la misma nota pueden escuchar a María Angélica agradeciéndola a Dios, porque le daba la posibilidad de ir en Zulqui a dar clases a una escuelita de campo. Digo porque vendría bien que escuchen un poco a María Angélica estos inmorales gremialistas de Anzafe, que hoy en día utilizan cualquier artilugio con el fin de no dar clases. Me hago absolutamente cargo de mi opinión, esta es una opinión, no es una verdad, sino que es mi opinión personal. En una sociedad, en democracia, se puede opinar. La libertad de expresión es el primer pilar de la democracia, y creo que hacer uso de esto reivindica nuestra democracia. Por eso mi opinión es que los nefastos personajes de Anzafe hoy, los gremialistas que indican estas órdenes de no dar clases, estas mociones, tendida por quién sabe qué tipo de intereses, ¿no? Ojalá la mayoría de los docentes ganarían lo que ganan esos nefastos gremialistas que están al tanto de Anzafe. Ojalá los docentes que van a dedo ganen lo que ganan ustedes, nefastos, que están jugando con los intereses de los chicos. ¿Saben qué? Quienes están pagando el precio de las clases virtuales, el precio con su tiempo de vida y con su no aprender contenidos, los que menos tienen. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente la gente que menos recursos tiene no puede tener una buena computadora, no puede tener una buena PC, no tiene buena conexión a internet. Entonces, en el medio de esta pandemia, de esta locura de quedate en casa, recluite dos años y demás, hay muchos pibes que no tienen acceso a una computadora, a un dispositivo electrónico, a la conectividad. ¿Y saben qué? Los padres de esos chicos tienen que laburar y muchas veces, lamentablemente, laburan más horas de las que deberían laburar. Porque el mercado, porque la situación, porque la inflación, entonces no tienen tiempo para dedicar a los chicos. No pueden, no llegan. Y ustedes con esta decisión, esta decisión de, como si estuviéramos en Noruega, de la virtualidad, están condenando a esos pibes a que no aprendan. Por eso que hay veces que para ejercer la educación, aparte de tener un cargo, hay que tener un acto de moralidad. ¿No? Te entiendo, no todos tenemos la misma moral y es un concepto un poco abstracto. Pero bueno. Cuatro de la tarde, treinta y tres minutos en la República Argentina. Estamos en vivo e indirecto en radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.